No es posible que estos señores de la Corte Constitucional, que deben ser considerados jueces constitucionales, hayan restringido un derecho como es este, el de la revocatoria del mandato. Si nosotros analizamos desde el punto de vista jurídico, el artículo 11, numeral 4 de la Constitución, establece que ningún derecho establecido o consagrado en la Constitución puede ser restringido. Están restringiendo este derecho de la ciudadanía a revocar el mandato a las autoridades de elección popular, un derecho que está consagrado en la Constitución y que hoy se pretende reglamentar. Se dice que se va a pedir que se incrementen el número de firmas a un 30% y que van a tener opción a la defensa, entre comillas, los señores alcaldes, prefectos y autoridades de elección popular. Nosotros vamos a continuar recolectando las firmas para la revocatoria del mandato del señor alcalde de la ciudad, del prefecto de la provincia y del asambleísta nacional Fernando Cordero. Y quien le habla como abogado en libre ejercicio de la profesión, voy a plantear unas acciones constitucionales en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito para que se continúe con el proceso de la revocatoria, ya que como dije es un derecho constitucional que no puede ser restringido bajo ningún pretexto por quienes se encuentran en funciones prorrogadas y que no tienen la calidad de jueces constitucionales. Nosotros aproximadamente ya tenemos, estuve hasta el día de hoy, hasta la una de la mañana, contabilizando y pasando a un sistema informático el número de firmas y aproximadamente ya hemos llegado cerca a las 25 mil firmas para el alcalde, lo que quiere decir que con 12 mil firmas más estaría el alcalde siendo sometido a un proceso de revocatoria. Igual para el señor prefecto nos faltan unas 16 mil firmas y también entraría él a proceso de revocatoria.